Hola amigos del Topper, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro, me dicen Catrino. Yo hago tours virtuales por México mostrando cultura y tradiciones. Nos encontramos en Atlixco, Pueblo Mágico. El clima de Atlixco es privilegiado. Vamos a empezar el recorrido en el Hotel Las Calandrias con un rico desayuno. Acompáñenme, vamos, vamos. El hotel está muy bien adornado, además tiene una alberca que se me antoja echar un clavadín. Me han contado que aquí también hacen el delicioso chile nogada. También tienen un ceviche de cecina. La cecina es característica de la región de Atlixco. Una de las partes importantes en Atlixco, hay que resaltar, es la gastronomía. Las nieves, la cecina, los tamales, lo que les decía, los tamales. A mí, en lo personal, el molcajete, las dos salsas. Yo probé esta roja, pero se ve muy interesante. O sea, veo que tiene como calabacita o qué es, aguacate. La roja. Tiene chipotle, queso y orégano. Chipotle, queso y orégano. Queso, qué rico. Vamos a seguir recorriendo Atlixco, acompáñenme. Estamos en la ex estación de ferrocarril. Este ferrocarril cumplía la función de transportar a personas de Puebla, Cholula, hacia Atlixco. Y también cumplía la función mercantil de transportar azúcar. Hay azúcar de Matamoros, hay muchos plantillos de caña. Entonces, este era el edificio antiguo de la estación de ferrocarril. Aquí pasaba. Otra de las cosas imperdibles en Atlixco es el recorrido de los tapetes monumentales. Lleva ya seis años con esta tradición. Este es el segundo en el año donde estamos dando la bienvenida al verano, la temporada de vacaciones. En Atlixco se llevan alrededor de tres o cuatro. El año pasado tuvimos cuatro porque fue el 50 aniversario del guayatlizcayo. Me comentaba Aurea que es nuestra guía de turismo oficial de Atlixco. ¿Qué? Se usaron más de... Cuarenta mil plantas. Cuarenta mil plantas. ¿Cuáles tenemos? Ajá. Es la lengua de pájaro. ¿Lengua de pájaro? El amaranto. ¿El amaranto? Y el belenchino. Y el belenchino. Es de diferentes colores. Ok. Les comentaba que una de las cosas imperdibles en Atlixco son los tapetes monumentales de flores. Yo ya vine a recorrer el de Día de Muertos y ahora estoy en el de Verano, donde vemos animales prehispánicos representativos, no solo de la región, ¿verdad? Es de todo México. Esto es un coyote, Coyotl, y es otro de los animales prehispánicos. La verdad es un trabajo increíble. Vamos a recorrer un poco más de Atlixco. Llegamos a Xímetl, helados y nieves en Atlixco. Es un artesano, porque las nieves también son arte. Es un arte. Vamos a probar nieve de mezcal, nieve de chapulín, nieve de pinole, de mole poblano y de chile en hogada. Les voy a dar. Les voy a dar. Yo vine por esta, en especial. Pero se les voy a dar con Toño. A ver qué tal. Sí sabe a chile en hogada. Es un chile en hogada hecho nieve. El paraíso, aquí en Atlixco. Vengan aquí a Atlixco. Gracias por estar aquí. Recuerden suscribirse al Topper, darle like. Y si les gustó lo que hago, recuerden agregarme en arroba catrino en Periscope también. Y en Twitter y demás. Sigan al Topper. Gracias. 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 Gracias.